Felicitar por lavar los platos. ¿Qué? Estas son las... No, eso es de cumpleaños. Dime algo así como... Oye, papacito, gracias. Oye, papacito, qué bueno, ¿no? Si te cayeron las manos y me hubiera aficionado. Sí me gusta. Me pegué la enchilada de mi vida. El vecino regó sus plantitas, todo bien. Yo acababa de lavar mi carro y vendió chorizo. El vecino va a decir, ay, ¿por qué te quejas? A ver, el que tenga carro va a entender, ¿no? O sea, que cuando uno lava su carro, pues dices, no manches. Pues lo lavé para que se vea limpio, ¿no? Y que tenga lodo es como... ¡Carrón! ¿Para qué es mi esfuerzo? Es más, ¿para qué me voy lejos? No es necesario tener carro. Si tienes bicicleta y se te ensucia, te da coraje. Porque dices, no manches, la acabo de lavar, la acabo de limpiar. Me gusta traer mi bici limpia. ¿Sabes? O moto, lo que sea. Pues tú lo lavas porque dices, chingue su madre, quiero traer carro limpio, quiero traer bici limpia, quiero traer moto limpia, triciclo, guarache, lo que sea. Otro ejemplo para los que me dicen, no, pues yo no tengo carro, güey. A ver, es más, cuando lavas tus tenis y alguien te los pisa, dices, cabrón, os acabo de lavar. Ya cambiando de tema, me están regañando que por qué pienso que es obligación de mi vieja felicitarme por lavar los trastes. No, no, no. La verdad es que lo subí porque estaba cotorreando con ella. Yo sé que no es obligación. Y a mí, yo sí tengo que lavar, planchar, doblar, lo que sea. No tengo pedo, lo hago. Nada más que no se enteren mis amigos que soy mandilón. O sea, la demás gente tiene que saber que ella es la mujer y ella... No, 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 no.